Las brujas hoy, más que preparar conjuros, con ojos de sapo y patas de rana, queremos que nuestros poderes sirvan para exorcizar el maleficio que se ensaña con las niñas, que destruye sus cuerpos y sus vidas, que les roba la felicidad presente y futura. Las brujas hoy queremos curar los males que provoca este patriarcado infame en contubernio, con el capitalismo salvaje que convierte en mercancía todo lo que toca, sea divino o terrenal. Si antes devoraba tierras y acumulaba tesoros mal habidos, hoy engulle bosques, selvas, lagos y mares enteros. Nada satisface su ambición desmedida. Las brujas hoy, con los conocimientos ancestrales, queremos hacer hechizos que nos den fuerza y energía para transformar este mundo irredento.